Bueno, pues aquí empieza una loca aventura, algo que había hecho en el pasado, pero hacía bastante, no lo hacía, que era comer pan. No, mentira, era ir en busca de colmenas de abejas. Aquí iba mi papá, mi tío y yo, subiendo un pasto bastante empinado. Luego mi papá empezó a señalar una peña, mi tío poco después empezó a hacer lo mismo, yo la verdad no entendía por qué. Entonces me hice justo detrás de ellos y efectivamente no mire nada. Bueno, llegamos a una mini montaña, pasé por debajo de algunos árboles. Mi papá pues era el guía, entonces él iba adelante ya que conocía mejor el lugar. Bueno, entonces me puse en modo buscar colmenas de abeja y increíblemente encontré una. Entonces empecé a ponerme el traje ya que obviamente no me les iba a meter a esas colmenas sin protección alguna ya que literalmente me matan. Bueno, busqué los guantes, los tenía en el bolsillo y mi papá me dijo que quería ser youtuber así que le presté el celular y aquí va. Aquí estoy yo, buen puta, más cansado y estropeado, con calor, sed, de todo. Bueno, ya después de haberme hecho reír, mi papá se puso la careta y tenía un bicho, entonces ya después de haberlo sacado, mi tío también se puso la careta y fuimos directamente a la colmena. Bueno, pues ya le llegué a la colmena de abejas, vamos a verla, por acá está el maguey. Ahí estaba yo sacando un panal súper grande, se mira un poco oscuro ya que la colmena es bastante antigua de estar ahí, lleva algunos años, no sé exactamente cuántos, pero igual la miel es súper buena. Con esa manada de abejas que tenía encima yo la verdad no sabía ni cómo posar, simplemente quería hacer un buen video. Y para los que no conocen una colmena en su interior, estos son sus panales y tienen bastantes huevos para su próxima generación. Aquello que se mira brillar en los panales es la miel pura, la única y original. Bueno, pues la verdad estoy bastante cansado, ya saqué dos colmenas de abejas y ahora voy a sacar una tercera y ya nos vamos para la casa. Bueno, aquí vamos a sacar otra colmena. Ya me he sacado dos, estoy arriesgando mi vida. Están muy bravas las abejas. Quiero aclarar que este procedimiento lo hicimos con profesionales así que las abejas no sufrieron ningún daño. Después de haber terminado el trabajo íbamos para la casa, mi papá y mi tío nuevamente estaban señalando la peña. Ya me habían explicado que era, que habían colmenas de abejas en ese lugar. Yo sin entender nada, posee todo sucio a la cámara. Bueno, estábamos amarrando el resultado que ya era bastante miel, gracias a Dios. Cuando llegamos a la casa empezamos a exprimirla. Y pasó algo que no pasó ni siquiera cuando estábamos en las colmenas. A mi papá le picó una abeja. Como le había picado, entonces me tocó ayudarle a exprimir la miel. Yo no sabía casi nada, pero igual di todo mi esfuerzo. Este es uno de los procesos finales, que es la purificación de la miel. Se mira oscura, como les dije, porque llevaba muchísimos años la colmena de estar en ese lugar. Esos son los panales. Este es el último proceso de la miel. Mi mamá es bastante buena para eso. No olviden cuidar el medio ambiente, ya que somos seres humanos y dependemos de él. Pues esta fue la cantidad que sacamos. 15 medias en total. ¡SUSCRAMCIO! ¡SUSCRAMCIO! ¡ olá! ¡SUSCRAMCIO! Gracias por ver el video